La Fiscalía General, a través de la seccional de Fiscalía de Cundinamarca, judicializó a Guillermo Sáenz Mora, capturado por la Policía Nacional, minutos después que dos comerciantes hicieran un retiro de 130 millones de pesos de una entidad bancaria en Zipaquirá, Cundinamarca, el pasado 1 de junio. Los elementos de prueba indican que el capturado, junto con su cómplice, siguió en una motocicleta a las víctimas y éstas, al descender del vehículo en el que se transportaban, fueron abordadas violentamente con armas de fuego para que entregaran el dinero. Sin embargo, en medio del forcejeo resultó herido tanto el presunto flatero como uno de los comerciantes, quienes se recuperan en un centro hospitalario. El otro presunto agresor huyó del lugar. Por esta razón, a Sáenz Mora le fueron imputados los delitos de fabricación, tráfico o porte de arma de fuego y municiones agravado y hurto calificado y agravado en la modalidad de tentativa. A este proceso fueron aportados elementos materiales de prueba, como la plena identidad del capturado, el estudio técnico del arma de fuego incautado, la denuncia y entrevistas a testigos. Por su parte, el Juzgado Promiscuo Municipal de Gachanzipaco, Minamarca, consideró imponer medida de aseguramiento privativa de la libertad en lugar de domicilio bajo la vigilancia del INPEC. La Fiscalía habla con resultados.